Aferrándose a la suerte y con la intención de ayudarse entre sí, los mexicanos empezaron a comprar las primeras boletas de la rifa del avión presidencial, uno de ellos es Víctor Manuel Sánchez. De esta manera respaldan la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien primero quería rifar la aeronave por considerarla un lujo excesivo de sus predecesores y ahora pretende recaudar un monto aproximado a su valor. Deshacerse del avión y volar en aerolíneas comerciales ha sido una de las principales promesas del mandatario mexicano, lo que ha motivado a miles de ciudadanos a participar en este sorteo que se realizará el próximo 15 de septiembre en la sede de la Lotería Nacional. Gracias.